No te puedo atender. Fíjate, fíjate cómo quedan. En realidad yo tenía el tapizado este, el verde, ¿ves? Y después le hice un composé a las otras, porque los almohadones eran en bordó de la misma tela. Si mal no recuerdo, esta tela se llama Otomán, es una tela que tiene como... Sí, como unas canadetitas, sí. Y es carita. Muy cara. Es muy cara, este... Y bueno, y lo logré, la verdad que queda bárbaro, mirá qué bonito que queda. O sea, que el almohadón grande ya lo tenías en tu casa, imitaste el estampado. Claro, mis sillones son con el más oscuro. Y tengo el comedor, digamos, ahí cerca del living, por supuesto. Y bueno, quería hacer algo parecido. ¿Y eso es garantía de uso contra chicos, contra todo? Exactamente. Y es para ansiosas como yo, así que... Y como yo, que como... Y ahí atrás hay unas cuantas también, ¿eh? Yo me he dicho, querido, gasté plata, Rita Pice. Y ahí cuando empiezo a gritarle, decís, no, mentirita. Bueno, pero hay que hacerlo a tiempo antes que nos maten. Exacto, es fácil. ¿Querés que trabaje? Pero por supuesto, acá te voy a estar mirando. Bueno, muy bien. Les estaba contando que tenemos cita con el tapicero. Así que si tocan el timbre, nada. Estamos con el tapicero en este momento. Quiero que presten mucha atención a esto que tengo acá arriba de la mesa. Acá está parte de la silla que yo tenía. Estaba de este color. Era un tapizado con otro tipo de tela. Y obviamente los chicos ya la habían manchado, se había caído alguna cosa encima, ya tenía unas cuantas limpiezas. Así que quería cambiar el tapizado. Normalmente viene gente a casa a ver películas. Y bueno, uno quiere tener la casita arregladita. Entonces decidí tapizar, pero en este caso con pintura. Voy a empezar a mostrarles. Para esto vamos a utilizar acrílicos y fundamentalmente necesitamos el barniz diluyente para acrílicos. Que es este componente que yo tengo acá. Es así, viene este color. Muchas lo deben conocer. Si no, en las artísticas ustedes van, piden barniz diluyente para acrílicos. Y se lo van a vender porque es muy común. Sobre el mismo tapizado que ya tienen, lo único que tienen que hacer ustedes es, directamente, fíjense que estoy trabajando con este tipo de pincel. Un pincel bien viejo. Esto me va a provocar esas rayas que simulan este tapizado. Voy a humedecer un poquito el pincel. Le voy a descargar un poquitito su agua. Esto es como para que el pincel me corra mejor. Y lo que vamos a hacer en el tapizado es lo siguiente. Con el barniz, así en forma rápida, vamos a pincelar toda la superficie como para que la tela que yo tengo abajo se endurezca. Y a su vez, yo pueda trabajar con el acrílico, ¿sí? Esto me va a dar una dureza. Y también cuando yo trabaje sobre el barniz diluyente con el acrílico, voy a amalgamarlos. Y por ende, el acrílico me va a tomar un cuerpo que va a quedar tipo como si fuese una pequeña panita, una cosa así. Sería lindo que lo pudieran tocar esto, pero como lo van a hacer después, no hay ningún problema. Acá tengo un color verde que lo voy a mezclar con el azul para lograr un poco el efecto de este color. Normalmente estas telas son así como veteadas. Así que lo que vamos a hacer es, con un poco de un verde, que es como un verde talo, si no lo tienen lo pueden generar, con un verde, un poco de azul, y le ponen un poquitito de tierra sombra natural, que es este color, como para apagarlo un poquitito. Esto es así. Es rápido y además hay como que mal mezclarlo. Obviamente tomen en cuenta que tienen que pintar bien los bordes para que no se note que acá hay un tapizado. Perdón, una pintura. Que crean que es un tapizado, ya me lo estoy creyendo hasta yo. Lo que vamos a hacer es mezclar con azul, así, todo como mal mezclado, pero a su vez vamos fundiendo los colores. Tenemos que lograr una transición entre los dos colores que casi, casi no se note. Anoten que estoy mezclando el verde con el azul y un poquito de tierra sombra natural, que es este color, que es como un comodín, que tenemos que tenerlo siempre. ¿Ven cómo me va apagando a mí el verde y me lo va llevando al tono que yo necesito? Bueno, pues bien, así como lo tenemos acá, aún en fresco, nosotros vamos a trabajar sobre esta pintura fresca con los otros colores. Yo aquí ya lo hice hace un ratito como para que ustedes lo puedan ver. Vamos a pasar a otro paso. Vamos a trabajar en este momento con este pincel, que es un pincel angular. Este pincel angular puede ser este pincel angular y si no tienen un pincel angular lo reemplazan con algún pincel viejo redondo que cuando se van rompiendo sus puntas van desapareciendo así, quedan finas y lo podemos tener de este modo. Porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Retiramos estos tres colores y vamos a trabajar ahora con un poco de rojo óxido o rojo inglés o el tono que ustedes quieran y los combinen en casa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cargamos bien el pincel y fíjense en el que tengo acá ya terminado, ¿cómo son estas flores? Son simples de cinco pétalos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a apoyar, vamos a hacer este movimiento y vamos a venir hacia el centro y a los costados. Fíjense cómo se me empieza como a querer mezclar, pero no dejo que se me mezcle a mí del todo. Apenitas. Esto simularía un poco este tejido que tiene el otomán, que ya les decíamos con Viviana que es una tela que es cara. Porque es como que deja ver un poco la tela de abajo. Fíjense qué simple. Si les queda un poco despareja tal vez alguno de los pétalos, lo acomodan un poquito, pero en realidad es como así desparejo sus bordes. Tenemos una de las flores centrales. ¿Qué vamos a hacer? Con el mismo pincel y con otro color que puede ser un color beige que logremos con blanco y con siena natural, lo que vamos a hacer es algunas hojas, así. Fíjense que se empieza a mezclar el verde, pero arriba de esto yo tomo un poquito de siena natural y lo que hago es esto. ¿Ven cómo voy logrando el efecto? Lo mismo voy a hacer con un pincel redondo para crear algunos de los tallos que están aquí. Tomo el blanco, vamos a ir saliendo, fíjense que esto es simple, y con el siena natural, por arriba del blanco lo que voy a ir haciendo es esto. Voy realizando toques, si puedo copio del tapizado, y si no fíjense que es muy simple esto. Otra flor que ustedes pueden hacer es de repente realizar un pequeño tulipán, así por ejemplo lo podemos hacer aquí al costado, como que empieza y lo cortó la tela, este es el efecto que le tienen que dar, no hacerlo todo arriba, como que estamos tapizando y la tela quedó hacia adentro, con un poquitito de blanco, así apenas unos toques. Tiene que quedar como mal pintado. Los centros los pueden realizar con uno de los colores que tenemos aquí adentro, en este caso en el bordeaux tiene lila, le pueden poner algún otro de los tonos arriba, y acá tenemos, digamos, parte de lo que necesitan para este tapizado, ¿sí? Ustedes van a ir tirándolo hacia los otros sectores. Esto es muy simple, como yo ya puse el barniz diluyente, a mí esto me va a quedar totalmente durito, como lo tengo acá. Es duro, pero a la vez es como una panita, les dije. Acá tengo otro, este es un poco más así de comedor diario, ¿sí? Bueno, esto es otro tipo de sillas. Acá lo tengo ya preparado, fíjense que utilicé un color siena, voy a ponerlo aquí arriba para que ustedes lo puedan ver. Y cómo vamos a trabajar, del mismo modo que trabajamos con el anterior, esto sí, es a mano suelta, por eso es rápido, por eso hoy podemos invitar a cenar a algunos amigos, cuando esté seco, si no pongan pintura fresca que ahí no se sienten, no dejen nada estampado ahí, ninguna ropa. Vamos a trabajar con el mismo pincel o con cualquier pincel viejo que tengamos, y esto es así, libre. Vamos a hacer este trabajo. Si a mí se me está acabando la pintura, lo que hago, vuelvo a cargar. ¿Ven que es una cosa irregular? Es más, este no lo copié de ningún lado. Esto es una cosa así que a ustedes mismos les puede ir saliendo. Una tira en el centro, pueden repetir. Yo lo que hice fue ir repitiendo, fíjense acá. ¿Ven que voy repitiendo? Pueden repetir con el pincel redondo. Lo que van a hacer es agregarle en otro tono algún detalle. Podemos tomar, por ejemplo, un gris de paine, un azul más oscuro. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Fíjense lo que yo hice a los costados. Es esto. Miren qué simple. Así como mal pintado. Y lo van a repetir de otro lado. Esto lo repiten y ya les queda un tapizado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar otro detalle. Vamos a correr el color. Le podemos ir agregando, por ejemplo, de este lado, unas pequeñas comitas. Y lo mismo que estoy haciendo yo de acá. Marco una línea imaginaria, lo reparto y lo repito de este lado. Le agregan otro poquito más como está aquí. Pueden hacer algunas flores con el verde de cuatro pétalos. Y lo importante en este, en este lo importante, que queda así como que está mal pintado, es terminar de unir todo a partir de color negro o color tierra sombra natural, con un pincel redondo, a punto tinta, lo que van a hacer es lo siguiente. Miren bien. Vamos a ir acompañando todo este detalle que hicimos, pero no nos subimos tanto a lo que hicimos. Es como que tenemos que simular que cada uno de su diseño, cada uno de su diseño fue quedando superpuesto entre sí, ¿sí? ¿Ven? Y así, a mano suelta. En el caso de las flores, acompañamos saliéndonos hacia afuera. Les digo que es hasta para cuando no saben pintar, ¿eh? Hasta para hacerlo con los chicos y, ¿por qué no? Como a veces enseña Vivi, con los dedos. Y así tenemos completa nuestra cita con el tapicero, todo retapizado y gastamos muy poquita plata. Yo estoy segura que en este momento quieren pintarla. Bueno, entonces, aquí va mi pequeña colaboración. ¿Pueden empezar? ¿Pueden empezar a partir de ahora? Estoy segura que lo van a hacer. Seguramente Viviana va a tener algo para comentar. Y Vivi, también te guardo uno de los envases para vos, para que retapices algo de tu casa, ¿eh?